La historia de Roberto Pineda y Yara Luna Nosotros creo que los diferentes tipos de carácter que tenemos, tanto él como Dios, pues hace que nos complementemos. Tratamos de separar a medida de lo posible lo que es la familia, el tiempo que pasamos juntos, el tiempo que pasamos con nuestros hijos y el tiempo que le dedicamos al negocio. Siempre tratamos de no mezclar los problemas que pasan acá en Preview Process, en la casa, o sea como pareja. Y pues hasta el momento nos hemos llevado bastante bien. Bueno, ha sido satisfactorio. Este no es el primer negocio que tenemos, este ya es como el cuarto. Empezamos vendiendo pizza, luego tuvimos una tienda de ropa, luego un negocio de delivery para e-commerce. Y luego nos quedamos con Preview Process y la verdad es que nos ha ido bastante bien en cada uno de ellos. Y ahora pues lo que nos apasiona es este negocio y es lo que le estamos apuntando a todos nuestros esfuerzos. Roberto y Yara demuestran que emprender en pareja es subir un peldaño más a su relación, puesto que se construyen juntos los proyectos de vida. Es muy comprensivo, siempre está pendiente de las necesidades que tengo, tanto como mamá, como esposa. Es un excelente padre, mis hijos son muy felices con él y aunque me cuesta aceptarlo, lo prefieren a él. Es muy trabajador. Para ellos cada día es un reto, pero el apoyo mutuo ha sido crucial para salir adelante como pareja, familia y socios. Gracias por ver el video.